Hoy es 2 de febrero del año 2022 ¿Qué día es hoy? Miércoles Miércoles El 2 de febrero Miércoles ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Tantas cosas que yo creo que no me va a alcanzar el tiempo Ah, no, pues hablamos el año entrante para otra sesión No, es lo que le estaba diciendo a la señora que me comunicó la semana pasada para decirme Ay, no quiero que se moleste porque el doctor va a estar ocupado No se preocupe, le digo, los tiempos de Dios son perfectos Así que Pero, digo, a ver cuando si me puedo hacer unas dosis hipnosis cada cuando se la puedo hacer Pero bueno, hoy vamos a hacer lo que se pueda y lo más lo más importante Lo más importante Entonces, ¿qué vas a cambiar hoy? Bueno, pues quiero revisarme mi salud Quiero mi salud Tengo diabetes Presión alta Y, pues, quiero decir de tomar tanto medicamento Tomo pastillas para la tiroides Esta es diaria porque no me dejaron nada de tiroides cuando alcanza Tomo la vitamina B que la tengo que tomar siempre Para la presión y insulina para el diabetes y y la por mí que a veces pienso yo que la insulina yo no me la pongo siempre y no me siento tan Listo Bueno Quiero Quiero revisar a ver si tengo almas ¿Qué espíritus chocarreros hay haciendo la besura? Revisar Sí, tengo espíritus chocarreros Quiero No sé qué me pasa pero tengo un tiempo para acá Yo siempre he sido una persona muy luchista Yo me quedé huérfana de mi padre a los 16 años y, pues, yo salí a trabajar para poder ayudar a mi mamá a sacar a mis hermanos adelante y siempre he sido muy independiente y luchista pero ya tengo para acá como unos 8 o 10 años que desde que me alcance que me siento atrapada me siento amarrada no puedo salir a hacer nada o sea me siento atrapada me siento sola me siento triste a veces a veces sin deseo ya ni de como que no le siento sentido a la vida y y me siento sola aunque esté alrededor de mucha gente tengo 5 hijos y ellos y ellos somos muy muy unidos a veces me dicen ya corta el cordón umbilical ya déjalo libre pero somos muy unidos gracias a Dios pero aún así no me siento no sé si es el a mí se me ha cargado mucho el desamor de mi mamá y de mi marido mi mamá nunca nunca me ha dicho que me quiere siempre ha sido puros maltratos todo hago mal y no nomás es conmigo es con todos mis hermanos ella es así que no demuestra nunca su su amor que yo sé que nos quiere a su modo pero conmigo siempre se ha cargado más entonces como que siento un vacío de hecho algo yo sentí algo muy raro cuando mi padre se murió yo sentí era mosuña y mugre como luego dijo yo siempre andaba con él porque pues era la mayor y mi hermano el que sigue de mí le dio parálisis poliomuelitis a los tres años entonces yo fui la sembradora yo fui el niño en la casa para apoyar a mi papá en todo y mi mamá siempre me ha reclamado de que de que yo quería más a mi papá que a ella y mi mamá le digo pues yo procuro mucho ir a verla voy hasta cuatro cinco veces al año a verla a México y nos la traemos está aquí pero hay un rechazo entre ella y a mí y no sé por qué dice que porque le quité el amor de mi papá pero pues son amores diferentes y pues mi marido pues no tengo el apoyo de él es una persona muy nunca tenemos comunicación tenemos como siete años que vivimos juntos en la misma casa pero cada quien en su recambre y la verdad que ya ya no aguanto esta situación así entonces si quiere cambiamos a Fidel por un Oscar no es que Oscar es el que le gusta a las artistas de cine ¿verdad? sí mire de aquellas trabajan es por conseguir un Oscar ¿verdad? no estaría mala la idea si no lo cambiamos por un Oscar quiero quitar mis miedos siento como que entre más viejo tengo más miedo tengo más apuntar las cosas sacar miedos mucha decepción tengo coraje a veces hasta conmigo misma miedos corajes no conmigo misma sí pobrecita amigo misma ¿qué le ha hecho a usted amigo misma para que usted le tenga coraje? bueno que me que he dejado olvidada a Silvia y he ayudado a a toda la demás gente siempre he vivido en mi casa siempre ha sido apoyo para para muchísima gente yo en mi casa siempre hemos tenido hasta 10 personas que vienen de México a trabajar y aquí se están y solamente se les cobra la comida y todo eso y se van y jamás se vuelven a acordar de uno o sea como que nomás te gustan ¿me entiendes? yo soy muy servicial dice mi hermano yo y mi hermano somos así y lo dice mi hermano no si somos bien pendejos cuando no nos piden ayuda hasta nos enojamos porque no nos piden ayuda para que no nos piden hay que hacer que la sigan visitando más familiares por eso le digo entonces por eso se le enoja a veces conmigo misma digo porque bueno nadie te obliga tú son las remetas ahí pasan muchas cosas porque yo lo he permitido y estoy consciente pero a veces no sé por qué pero por una cosa u otra por ejemplo el divorcio usted lo he pedido a mi marido algunas veces y ya la última vez me dijo no, no yo no quiero divorciarme yo me gusta aquí dice ¿por qué no te buscas mejor un amante y nomás si tú nos damos cuenta? ese día a mí se me cayó totalmente o sea ¿cómo una persona te va a decir que te consigas a otra persona? es una decepción total con él él estaba él estaba bromeando a ver qué cara ponías ¿sabe qué me dice? que dice que yo no lo voy a hacer que como por la educación que yo tuve él sabe que eso nunca lo voy a hacer él sabe que no lo cambias por un Oscar eso lo sabe él pero bueno y quién sabe después de que se hace uno vieja se hace uno fea ¿no? bueno a ver qué más va a cambiar hoy aproveche de una vez aprovecho aprovecho bueno fíjese tengo una una pregunta yo no sé si eso lo puedo decir yo he visto sus videos pero bueno yo creo que me la paso oyendo sus videos todos los días estoy cocinando y todo lo escucho pero tengo una pregunta que eso no lo he visto en ningún video por ejemplo ¿se puede ver si mi casa está enferma? le pregunto esto porque cuando nosotros compramos esa casa esta casa es una casa vieja la parte de arriba nomás hicieron la fundación de cemento y luego mi primo movió la casa para acá y es una casa antigua ah qué interesante movió la casa o sea contrató para que la movieran si movió son dos casas pero movió las movió y en una en la casa donde yo vivo desde en una de las recámaras en el piso eso eran pisos de madera y en el piso estaba pintada la cruz de satanás las que usan para hacer rituales y todo eso en esa recámara siempre han pasado cosas y nosotros teníamos negocio de mucho tiempo de trailers y ya teníamos seis, siete trailers nos iba muy bien y todo pero desde que entramos a esa casa empezaron a pasar muchas cosas entonces digo yo la gente que viviría aquí qué fue lo que vivió o qué era lo que hacían aquí por qué o sea porque se nos acabó mi marido empezó de mujeriego empezamos a perder totalmente la comunicación se nos fue la compañía abajo a quedarnos sin nada de negocio de nada entonces yo siempre me he preguntado qué habrá pasado la gente que vivía aquí antes los primeros dueños y qué era lo que hacían en esa recámara porque uno de mis hijos hicimos recámaras en el basement y mi hijo mayor dormía en el cuarto ese abajo y siempre decía que cuando dicen que se le monta el muerto o qué pero en esa recámara y no nomás a mi hijo o sea a algunas personas que han dormido en esa recámara y digo yo mi casa estará enferma listo quiero ay pues es que tengo tantas cosas ¿sabes? uy bueno me duelen los huesos por ejemplo he estado esa semana mire he andado con la coyuntura de este dedo y aquí que no lo podía ni doblar y luego tengo muchos años ya que yo nomás del lado puedo dormir pero no puedo dormir al lado izquierdo así donde estoy acostada ahorita porque me duelen mucho los molinillos aquí donde donde se cuenta la cadera y el hueso de la pierna y me duele mucho o sea que me tengo que voltear al lado derecho casi nomás al lado derecho puedo dormir porque al lado izquierdo me duele a los 15 años tuve tratamiento porque tuve fiebre reumática no sé pero lo sentí yo más de eso de cuando ahora que estuve enferma que me dieron radiación estuve en canal en el hospital aislada con la radiación para la de la tiroides subí mucho de peso cuando estuve en ese tratamiento subí hasta 325 libras y ya gracias a Dios que bajé hasta 200 bueno bajé hasta 220 pero ahora cuando la pandemia ya subí 10 y será que te alejaste de Dios o qué porque usted dijo gracias a Dios rebajé pero ahora con la pandemia volvió a subir entonces será que Dios está muy ocupado con la pandemia que ya no te hace caso pues no sé esa es mi pregunta no Dios siempre está con uno gracias a Dios yo soy católica pero no soy de esas fanáticas que mantiene la iglesia yo voy a la iglesia y especialmente que si mi amista voy voy cuando la iglesia está sola y rezo prende una vela pero yo le doy a diario gracias a Dios porque pienso yo no soy para ninguna religión porque solamente es Dios o sea no hizo religión es Él entonces yo siempre le doy gracias a Dios porque me levanto porque por el día y por lo bueno y por lo malo que lo bueno aprendemos y lo malo pues nos beneficiamos ¿verdad? pero de este ya me saqué ya no puedo bajar no sé por qué o sea y estoy con una nutrióloga por ejemplo ahorita estamos con una nutrióloga por por Whatsapp y Facebook y me gusta mucho su comida porque es una nutrióloga mexicana pero ya me saqué ya me saqué no puedo bajar de peso quisiera bajar otras 50 libras y no no puedo siento mucho el dolor de mis huesos de mis rodillas en la planta del pie izquierdo casi junto a los dedos junto a los dedos así en la planta siento como una bola pero yo me doy masajes y todo no siento pero siento a veces que no puedo pisar bien o que me molesta siempre traigo una espalda en los hombros como si algo trajera cargante en mi espalda mi hijo le tengo como cuatro hojas a ver tengo un dolor yo no sé pues usted ya ahí usted es muy bueno para hacer le tengo totalmente una fe en usted y en Dios en que de esto va a ser vergüenza pero no sé si usted me puede revisar mi cuerpo a que no tenga nada oscuro o algo porque tengo un dolor que tengo tres años que me da un dolorcito en la costilla al lado izquierdo y ellos veces me da en el transcurso de tres años como unas seis o ocho veces y he ido al hospital y no me hagan que y un doctor en México me dijo que era dolor que el vaso no sé y dice que eso se me tiene que que se me inflama y que se me tiene que desinflamar que dura dos o tres semanas y que va a traer dolorcito pero hay veces que me ha dado dos veces muy fuerte que me dobla el dolor y me pasa la espalda dolor pero eso es el lado izquierdo dolor lado izquierdo panza y el estómago mi estómago a veces sufro estreñimiento que bueno que me salió eso de espalda de este sufro estreñimiento que a veces siento mi estómago por ejemplo no puedo tomar leche de eso ya con la nutróloga pues hemos cambiado la leche de almendras o de coco de otra leche pero que es que es la de almendras este siento me da unas como si me golpearan el estómago como cuando hace mucho ejercicio que trae el estómago dolorido dolorido así me da luego luego y me pongo mi estómago a cero listo antes era una persona muy emprendedora lusona siempre de eso cuando estoy en la compañía activa en el negocio por fila número 2 de que gané premio número 2 en todos Estados Unidos Puerto Rico Canadá en este año el número 2 va a ser premio sobre la mejor reclutadora para el negocio reclutar gente para el negocio y tengo como 3 o 4 estrellas que gané todo en el transcurso pero ahora me dice una de mis hijos hija mamá dice que te está pasando si tú eres una persona que tú nos enseñaste a salir adelante a trabajar siempre ese cansancio que te está pasando que ahora ya no puedes salir adelante me siento amarrada me siento atrapada me pone de preocupación también que me va a llegar el Alzheimer tengo por herencia el Alzheimer cuatro hermanos de mi papá lo tuvieron y un Alzheimer muy muy adelantado no sé así muy lleno que a veces que a veces hay gente que se les va al avión un rato y rezan sube dos pies que solamente se acordaban de su niñez listo que más no porque siempre ando apretando los dientes hasta dormida usted es la que sabe ahora le preguntamos a su ser interno y siempre ando así con el estómago también apretado con el estómago y las pompas y lo por si no tengo y luego como el perro regañado no sé por qué no me doy cuenta cuando menos pienso entre los estómagos así como como si estuviera cubriéndome de algo y los dientes de repente así no me doy cuenta y estoy apretando la mandíbula ah porque tengo sueños yo vivo aquí en Berber y tengo muchos años aquí viviendo pero hay un lugar donde yo paso y yo este lugar siento que yo lo conozco como de otra vida y me he soñado mucho me sueño en esa es una loma es un lugar donde como que corre una acequia como a media de la loma y yo me sueño en ese lugar que lo conozco pero perfecto y hay una acequia con las compuertas con mucha agua y yo me sueño que estoy jugando que soy una que soy una india y que estoy jugando en el agua y llega un indio y me siento la mujer más feliz o sea con él siempre mi sueño despierto cuando estoy con él que él me anda buscando y yo me siento la mujer más feliz con ese indio pero hay otro lugar que no estamos retirados de mi casa que paso por la orilla de un río y en ese lugar a mí me da miedo me da pánico o sea siempre que paso por ese lugar especialmente de noche yo tengo que cerrar laquear las puertas y los libros aunque estés de calor porque siento como que algo me pasó ahí como que un pánico no sé si ya en otra vida viví aquí listo ya bueno ya lo de mi mamá ya se lo puse ¿verdad? si quitarme a ser más atrevida a no tener miedo a tomar decisiones o cualquier cosa a aprender a ser muy indisciplinada en la comida yo no sé si usted me puede ayudar eso también cuando para bajar de peso me gusta mucho lo dulce que empiece a prestar lo dulce a comer saludable que trato pero a veces es uno mañoso y empieza uno a comer lo que no debe o hacer la cirugía esa que hace usted que me que me hice un lado dos veces y a la convención para que me hicieran lo del estómago y no tomé la decisión de hacerlo me dieron miedo pero bueno si usted puede hacer algo en eso también ayudármelo ahora miramos a ver qué porque ya dentro de 37 años vas a quedar flaquita como la catrina eso es lo que les digo yo a mis hijos porque a veces hay mucha gente que la no se crea a veces hay mucha gente que la desprecia a uno por la gordura pero les digo a mis hijos no 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 a veces que me dicen ay es que porque usted no es flaca este que el otro le digo pues yo si quisiera pero como me dijo el doctor que me operó que el tipo de tiroides que yo tenía me dijo hasta el agua se engorda y le dije no como que el agua me dice si me sentí tan tonta porque me dijo es que el agua tiene minerales y todo eso me sentí tan tonta pero les digo a mis hijos es que es para cuando me muera ustedes sientan el peso que les va a caer aquí porque me van a tener que levantar entre unos ojos para que me lleven o agarrar una grúa para que le digo que no si usted sabe que sí pero hay entre todos entre todos te levantan al cabo tengo cinco hombres no me imagines al final al cabo es una sola vez que te tienen que levantar hablando de hombres hablando de hombres otra cosa que se me estaba yendo sabe que yo estuve embarazada de mi último hijo de mi hijo menor al hijo último que tengo son once años de experiencia pero en ese embarazo supuestamente iba a tener dos y a los cuatro meses y medio se me vino tiré como un cuajarón yo no sentí dolor no sentí nada estaba dormida sentí como si me hubiera olinado me levanté y era un cuajarón de que se me vino y yo lo guardé era en la noche y yo no quise ir al hospital ese día y otro día me fui al hospital y me dijo ya me revisaron me dijeron no sigues embarazada y me dijeron que era una niña que era lo que había tirado de una niña y yo nunca pues para serles sincera yo nunca decía tener una niña yo siempre que estaba embarazada le pedí a Dios que fuera un niño porque yo suplí mucho navegué mucho cuando yo me vine a trabajar aquí desde los 16 años y a uno como mujer la discriminan y te culpan de cosas a veces que no son y nunca se ponen a fijarse y a ver lo que uno ha navegado y ha sufrido yo fui casada por segunda vez y en mi primer matrimonio me tocó una persona muy tomadora y pase muchas cosas y en lugar de ayudarla a uno la acaban de echar uno al hoyo con todos los críticas y listo y quién sabe muchas veces por qué esa bebé no quiso nacer porque se me hizo muy raro que perdí nomás uno en lugar de los dos así tenía que ser pero ahora damos cuenta ¿qué más le falta? pues yo creo que por lo pronto de las personas que están muertas que me quisieron mucho pues fue mi abuelita una de mis abuelitas que la otra no la conocí ¿cómo se llama? Plácida ¿mamá de quién? mi mamá listo y una y una tía hermana de mi mamá que se llama Ana María listo ¿va a ir al baño? sí déjeme ir vaya yo la dejo entonces cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencilla mientras cuento desde uno hasta cinco háblame de un momento de tu vida niña o grande triste o con miedo tu papá o la abuelita plácida uno uno dos dos tres me viene el recuerdo de cuando falleció mi papá vamos hasta allá cuando me fueron a recoger a la casa de mi abuela al rancho de mi abuela que yo andaba mintiéndole la casa porque iba a regresar y me fueron a avisar que mi papá lo habían matado un rayo que se lo habían levantado a una clínica como a 15 minutos del rancho donde nosotros somos y nos fuimos a encontrarlo a ver a ver cómo estaba y no lo encontré en el camino y al otro día que han tendido arriba de mi troca y yo me subí y yo no quería levantar yo quería que yo no sentí vamos a saludarlo porque eso porque eso que estás queriendo levantar es el cuerpo que él tenía porque él tenía cuerpo pero él es espíritu y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente intuitivamente telepáticamente en tu mente salúdalo y pregúntale cómo está no, no me viene nada en la mente y no veo nada ni escucho es normal que no veas nada porque tienes los ojos cerrados es normal que no escuches porque los espíritus no hablan por el oído te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con tu papá te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca yo te diré ¿cuándo? ¿cómo te llamas? ¿dónde naciste? ¿cuántos años tienes? ¿tienes hijos? ¿cuántos? ahora si te pregunto y me respondes con la boca ¿pensaste las respuestas? sí así es como tu papá te va a responder lo piensas ok saludalo ok y yo le voy a hacer dos preguntas a Benito que acostumbro Benito ¿tu hija es fea o es linda? qué hermosa dígaselo a su hija le va a gustar escuchar eso dígaselo y es inteligente o es muy tonta la tonta entonces también dígaselo ¿te sientes orgulloso de tu hija? dígaselo también me siento muy orgulloso de usted Benito ¿cómo te parecen tus nietos? los hijos de tu hija hermosa inteligente muy buenos hijos tienen dígaselo también hermosos hijos bien Benito tú conoces a tu hija más que muchos la viste nacer la acompañaste como 15 años ¿qué consejo le das hoy a tu hija hermosa inteligente? que sea feliz sea feliz que piense en ella piensa en ti pero dale la orden usted es el papá y ella lo tiene que obedecer dale la orden que la quiere ver feliz piensa en ti hija cuídate silvia es una orden de tu papá la obedeces o te rebelas obedece eso sí es bonito listo Benito ya esa parte está lista sigue revisando a tu hija hermosa a ver a ver qué más le ordenas hoy que cambia no me responde no me responde no me responde tuve cáncer ya tu hija hermosa sanó eso muy bien punto siguiente tu hija hermosa quiere que le hagas una revisión a la casa que la recorras espiritualmente toda desde el basement hasta el otro nivel de arriba porque si hay que retirar alguna energía negativa que esté allí Benito tú lo puedes hacer tú puedes ayudar a trascender a llegar a la luz cualquier energía que esté en la casa entonces recórrela desde la puerta de entrada hasta la cocina desde el Beymar hasta el segundo nivel no sé cómo recorrer no sé cómo mirar si usted es espíritu Benito simplemente recorra la casa si hay algo oscuro usted lo ilumina lo llena de luz si hay algún hermanito espiritual allí usted lo convence de que siga su camino hacia la luz usted es espíritu Benito usted lo puede hacer no sé cómo que de repente me siento me siento como que no estoy conectada listo entonces mientras te conectas vamos a otro momento triste porque todos tenemos momentos tristes en la vida usted no tiene entonces mientras se conecta vamos a un momento triste si era de día o de noche si estaba sola o con alguien si era de día o de noche no, no puedo no puedo no sé qué me está pasando nada que le va a estar pasando nada estos son recuerdos no, 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 no son recuerdos y usted recuerda momentos tristes me va a negar ahora que ha tenido momentos tristes y ustedes sabemos que sí o miedos usted también ha tenido miedos hable de un momento de miedo mientras tanto siempre he tenido mucho miedo a terminar y de estar sola ay, qué problema hay ya uno después de muerto que ya no se da cuenta de nada qué problema hay en que esté acompañado esté solo yo sé pero siempre he sentido esa siempre he estado rodeado de mucha gente siempre en mi casa he estado con mucha gente y y muchas veces al pensar en divorciando siempre he dicho es que no porque voy a quedarme sola y todo pero cuando ya tienes una persona que no va a estar ahí para apoyarte o ayudarte o conversar pues prefiero mejor estar sola ¿verdad? ahora ya se tomó más mi soledad pero siempre tuve ese miedo a vivir sola usted que no va a estar sola no, no, ya no está bien no está sola con hijos y con nietos va a estar sola puede que en otra vida sí pero en esta ya no no, gracias a Dios que no que no no, gracias a Dios no, él está muy ocupado ahora con el coronavirus y está muy ocupado con un volcán en Islas Canarias y está muy ocupado con el presidente Biden a ver cómo lo ayuda no, es usted la que ha sido fuerte es usted la que es inteligente es usted la que ha sido bonita y es usted la abuela Dios pero no puedo ver nada no, no es que que va a ver con los ojos cerrados va a ver a no ser que usted sea especialidad con los ojos cerrados no, estos son recuerdos y usted tiene recuerdos o no como para mirar si mi casa está enferma que es lo que tengo que hacer porque no no me viene nada a la mente ay que le va a venir mi abuelo decía si no le viene la montaña vaya usted a la montaña igual aquí usted tiene recuerdos y ya sabemos que sí usted puede ir a los recuerdos porque tenerse que poner ahí en la posición cómoda y esperar a que los recuerdos lleguen pudiendo usted ir a buscarlos no vaya a buscar un recuerdo que le haya afectado que usted se haya sentido mal cuando yo estaba chiquita en mi casa mi papá y mi mamá criaron a una prima y a un primo que se quedó huérfano de mamá y ella se cree con nosotros y mi tío nunca la procuró hasta cuando ella tenía como 14, 15 años y yo ya era más preparado y me recuerdo y me recuerdo que tocaron la puerta y yo abrí la puerta y yo no conocí a ese tío y cuando yo le pregunto así con una voz muy autoritaria me decía ¿dónde está su papá? y le dije no está y me dijo soy el papá desde Elisa vengo por ella y yo le dije no pero usted no se la va a llevar y yo me corrí con mi mamá llorando diciéndole que está un señor muy feo que se creara mi prima y yo lloré y me abrazé de ella y a no dejarla que se la llevara y yo y ella sufrimos mucho en ese momento ella no se quiso ir con él no, Aurelio no se ¿qué? siga ¿qué problema hay? no ha pasado nada sígame contando y no pues ella no 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 se fue con él pero sí siempre al tiempo ella se fue de la casa ajá y pues ya después y no viviera fuera y la vida muy poquitas veces y ella murió ah bueno y quieres decirle algo porque lo que murió fue el cuerpo el espíritu no ¿qué le quieres decir? que gracias por todo lo que me he cuidado cuando yo estaba chiquita que ella me me protegía de todo pues dígaselo el espíritu de ella le está escuchando a usted y lo que ella te responda repítelo para que quede grabada me dice que ella me cuidó porque yo me quería mucho yo te quería mucho por eso te cuidé pregúntale que si en alguna vida pasada ustedes tuvieron algún parentesco no me dice nada pregúntale que si en la vida en que tú fuiste india que si pues vamos hasta esa vida y observa como eras allí morena de piel morena con el pelo negro largo delgada muy joven me gusta andar mucho en el campo ¿cómo te llamas allí? ¿qué nombre llega a tu mente? es el nombre que llega a tu mente Alma 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 eres feliz sí ¿cómo es el lugar en el que vives Alma? ¿cómo es el lugar en el que vives Alma? con montañas con montañas ¿qué pasa es el lugar en el que vives Alma? ¿qué pasa? vivo al pie de una montaña Alma, ¿recorres las montañas caminando o tiene algún caballo? Me veo caminando. Caminando entre las hierbas. A lo retirado y pino. Me gusta jugar con las plantas, con los animalitos. Me encanta estar en el agua. Me siento libre. Me encanta. Alma, ¿y te has enamorado? Me siento querida. No sé si enamorada, pero sí me siento muy querida por un hombre. Pues siente eso por todos los poros de tu alma. Alma. Me siento que para él soy lo más importante. Ajá. Alma, ¿y cómo estás vestida? Traigo el pelo recogido, no más de poquito para atrás, como una media cola, pero no todo el cabello. Muy oscuro y muy grueso. Traigo falda. Traigo una falda. ¿Eres bonita? Una blusa sencilla. Sí, soy muy bonita, de piel morena. Con ese hombre me siento protegida. Ajá. Querida. Muy contenta, feliz. Él sí está en caballo. Pero le gusta caminar. Hacemos caminatas por... Por senderos... Senderos del... Que van a la montaña. Ajá. Alma, ¿y tu salud es buena? Sí. Estoy joven. ¿La época es vieja? Sí. 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 O mil ochocientos... O sienta... Alma, ¿ustedes tienen algún curandero ahí en la tribu? No veo gente cerca. Ajá. ¿Cuándo ustedes se enferman, cómo sanan almas? Con plantas. ¿Tú sabes de plantas, Alma? Cuando caminamos, conectamos plantas. Entonces, te voy a pedir un favor. Tengo una persona conocida en otra época, en el futuro. Necesito que tú le examines a ver qué planta le aconsejas. ¿Me ayudas con eso? Es una amiga en el futuro que se va a llamar Silvia. ¿Qué tal? Examínala y observa qué le aconsejas, porque ella tiene un poquito de sobrepeso y tiene algunas dificultades orgánicas. Examínala, Alma. ¿Qué deseas de comer tanta azúcar? Coma las cosas más naturales. ¿Tienes alguna planta que le produzca náuseas al azúcar, cosa que ella, aunque la quiera comer, no pueda? ¿Algo que le dé asco, repugnancia, fastidio? No, porque no sé mucho de plantas. Ah, bueno. Entonces, que deje de comer todas esas golosinas, todos son dulces. ¿Qué otro consejo le das? Que deje de comer todas esas whiskerías que como. Claro, toda esa porquería, esa basura energética. Desde esa vida tan feliz que tú tienes, Alma, ¿qué otro consejo le das a mi amiga? Que se quise los miedos a los que dirán. Que se quiera ella en primer lugar. Alma, ¿me ayudas con eso? La empoderas, le aumentas la autoestima, la confianza. Entonces muéstrale que ella también ha sido una guerrera. Puede que no tenga pluma en la cabeza. Puede que no tenga ese vestido bonito que tú tienes. Pero ha sido una guerrera, una luchadora. Toda esa alma, empodérala. Sube la confianza. Sube la autoestima bien alto. Mientras tú lo haces, yo tomo café. Muéstrale lo luchadora que ha sido. Lo guerrera, lo campeona. Y si quieres, le pone hasta una pluma en el pelo. Si ella se siente bien así. Ella no se da cuenta, pero ha hecho muchas cosas. Entonces dígaselo. Como una guerrera, pero... Tiene personas a su alrededor que la... Opacan. Trabajan las autoestimas. Ah no, usted súbasela. Bien alto, bien alto, que brille por encima de todas esas personas. Hay una persona que está cerca de ella que... Que le quitas con la actividad. Oye Alma, ¿y podemos saber quién es? ¿O es personal? Es su esposo. Ah, pero ese viejito. Alma, tú y yo sabemos que a él le falta poco para irse. Le quitas la energía. Entonces, ¿qué le aconsejas para que ella se proteja? Ponga una coraza protectora de amor a su alrededor y no le afecte lo que su compañero de vida le opaca. Ponga una coraza protectora de amor a su alrededor y no le afecta a su alrededor y no le afecta a su alrededor y no le afecta a su alrededor. Eso, dele bastante seguridad. Pero mucha que sobre. Mucha autoestima. También, súbasela. Para que tenga paz, tranquilidad. Listo. Llénala de paz y tranquilidad por todos los poros. Que le salga hasta por las orejas. Que si la gente le pregunta... Oye Silvia, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? Paz y tranquilidad. La paz os dejo. La paz os doy. Sí, que no cambie ese carisma que ella tiene. Listo. Entonces... Porque mucha gente la pierde. Entonces, grábale ese carisma de modo que sea imborrable. Que sea la Silvia más carismática de todas. Ya. A ella la quiere mucha gente. La estima de verdad mucha gente. Entonces, dígaselo. Solo que sea muy inteligente. Que tenga mucha... Que esté atenta a las personas. Que no se acercan a las personas. Que no la quiere. Ah, que no les haga caso. Que las ignore. Mi abuelo decía... A un bagazo, poco caso. Pero son más la gente que la quiere que las que no la quiere. Estamos de acuerdo. Entonces, dígale eso. Empodérala bien. Súbrele la confianza, la autoestima bien alto. Yo no te he perdonado a su mamá por todo lo que... Como ella se ha cortado con ella. Entonces, empecemos con eso. Alma. Ayúdala a perdonar a su mamá. A esa viejita. Esa viejita, al fin y al cabo, ya le falta poco para irse. Entonces, que la perdone antes de que se vaya. No me he perdonado, pero... Pero siempre me afecta su... Su forma de tratarme. Ah, pero ¿cuál siempre? Los poquitos años que le faltan. Siempre. ¿Quién dijo que siempre son poquitos años? No, ya esa viejita te la aguanta los poquitos años que le faltan. Espero que yo me la deje más años, porque a pesar de todo, yo la quiero mucho. No, no, no. ¿Para qué más años? Deja que la viejita se vaya cuando Dios la llame. Y ya le falta poquito. Entonces, perdona a esa viejita. Sí, la perdona. Eso, perdona a esa viejita. Perdona a esa viejita. Y donde estaban los sentimientos negativos hacia esa viejita, coloca algo bonito. Puedes poner un arcoiris nocturno en esas colinas, en esa pradera, de noche. Esa noche llena de estrellas. Y ese arcoiris de color es bien bonito. Puedo poner paz. Entonces, con lo que a paz. Una noche, con la luna. Ah, eso queda espectacular. Y ahí en ese sitio, en las colinas en las que estás. Y póngale también un penacho de plumas, un penacho de cacique. Póngaselo. ¿Cómo quedó? Espectacular. Se ve rara. No se ve rara, pero se ve muy bonita. Sí, ella es bonita porque siempre se ríe. Ah, no, no. Ella siempre hace bromas hasta a ella misma. No, listo, que no pierde esa sonrisa nunca. Pues nunca tampoco. Los 37 años que le faltan, porque ya le faltan 37. Y que ya no vuelva a decir que tiene 53. ¿Dónde los tiene? Si ya los gastó. ¿Cómo los va a tener? Ya se fueron. Y ya tienes 37. Que no vuelva a decir nunca más que tiene 53. Que diga, tuve 53. Eso sí es cierto. Tuvo 53. Pero ya no los tiene. Ya tienes 37. Que diga, ya me gasté 53 años de los 90 que tenía. Así es, así es. Eso es cierto, alma. ¿Para qué vamos a negar algo que es cierto? Esta belleza tienes 37 años. Que los disfrute. Y que se lo quiten los pasguatos. Eso, retirele todo eso. Toda esa basura emocional. Fuera, out. Y colócalo en penacho de pluma. Es bien bonito. Tengo olor. Eso. Bueno, Alma. Continuemos con los puntos que esta belleza inteligente quería hoy cambiar en su vida. El sobrepeso. Ya tú le dijiste que dejara de comer tanta porquería de dulce. ¿Qué más le aconsejas? Que cuida su salud. Listo. Y por su salud se cuida con la buena alimentación. Estamos de acuerdo, Alma. Claro, Alma, que es que a usted le tocó una época muy distinta. A usted le tocó una época en la que no había tienda, no había almacenes, no había McDonald's, no había esas, todas esas cantidades de grasas. A usted le tocó una época en toda natural, alma. Y toda natural. Imagínese, entonces, son dos épocas muy distintas, la que te tocó a ti y la que le toca a esta belleza. Bueno, esta belleza tenía dolor en los huesos y en las rodillas. ¿Se lo quitas? Le aplica el bálsamo mágico sanador. Entonces, aplícale, que quede más embalsamada que belleza egipcia. Embalsámala bien en esas rodillas, en los huesos, por todas partes. A ver si le alcanza el bálsamo. No, 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 hágale que sí le alcanza. Embadúrnela bien por todas partes con ese bálsamo. ¿Te imaginas? Bien bonita, bien inteligente y bien embalsamada. Esta belleza queda espectacular. Que quede, que se sienta como nueva. Exacto. Silvia, que te sientas como nueva, te dice Alma. Como nueva de 37 años. Así es, así es. Son 37 que lo va a disfrutar, lo va a vivir y gozar con esos nietos que vienen en camino. Que sea la abuela más poderosa, más alegre, más positiva de todas las abuelas. Que disfrute a los 37. Pero, ¿algo tiene en la cadera? Ah, pues examina a ver qué es. ¿Y ahora? Y se lo corriges. Revisale el cuerpo entero. Mira a ver si tiene algunas entidades espirituales por ahí pegadas. Gracias. 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 Que esos huesos queden como nuevos. Yo, ya lo voy. Listo. Entonces, vamos al punto siguiente, Alma. Esta belleza tenía un dolor en el lado izquierdo, que a veces se le iba para atrás. Y tenía estreñimiento Me imagino que eso es producto de lo mismo La mala alimentación ¿Tú qué opinas, Alma? Sí, tiene que Dejar de comer muchas cosas Y empezar a tomar Té Que tome más té Más hierbas Nosotros tomamos Té que es tan amargo Y otra cosa, Alma, es que ustedes los tomaban Con esa agua cristalina pura Mineralizada que baja de la colina Esta belleza tiene que tomar agua De la llave Con tantos procesos Así es, Alma Mira a ver qué puedes hacer Por ayudarla Que ella viva y disfrute Esos 37 años que le faltan Pues tiene que hacer mucho Porque el agua no la tienen buena Ahora fue Donde ella vive La alimentación Toda la comida La fruta Todavía no está Como nosotros La comíamos De los árboles Claro Es que en esa época El abono era natural Las mismas hojas De los árboles Hoy en día Alma Ya hay muchos productos químicos Fumigación Venenos Nosotros los comíamos Del árbol Maduro Sin que se resguardaban Pero hacíamos mucho Guardábamos Mucha comida Para cuando no No había Al invierno La nieve Y guardábamos Aceptar El viento El sol La planta Bueno Arregla lo que le puedas Arreglar a esta belleza Si no queda nueva Que por lo menos Quede como nueva Son 37 años Que ella va a disfrutar Ese cuerpo Ya dentro de 37 Si Para el panteón Para el cementerio Para los gusanos Pero ya Eso es de los 37 En adelante Por lo menos Hasta los 37 Que los disfrute Esta belleza Y si no se cuida No va a bajar De peso Va a bajar Nuestra comida Para los gusanos Exacto Exacto Los gusanos Si se van a poner feliz Y comerán hasta lombrices Y comerán hasta lombrices Pero por ahora Que ella se cuide Para que disfrute Los 37 años Listo ¿Ya le quitaste el dolor Del lado izquierdo? Si Listo Que tome hierba Que yo tome hierba Tantas Amargo Que tome hierba Amargo Listo Y que le va a ayudar Esta belleza Tenía preocupación Porque Estaba pensando Que se le podía olvidar Que si le olvidaba Lo que a lo mejor No se le va a olvidar ¿Qué le aconsejas Con respecto a eso? Que se explique su mente Le indicas Cómo hacerlo Que dejes de estar Tanto Con la televisión Con Con las máquinas Que hay ahorita Que cante Que baile Listo Entonces dale la orden a usted Que fue Oye Alma Contame aquí un chisme ¿Qué le gusta cantar a ella? Ella siempre está cantando Hasta en el baño Le gustan las canciones Románticas Rancheras Marias Alma Alma Decirle que nos cante Una ranchera No, no, no Hágale, hágale Dígale que nos cante Una ranchera Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Te voy a hacer Los calzones ¿Cómo? Como le gusta Al vaquero ¿Cómo? Te los empiezo De lana Hágale, hágale 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 Hago de cuero Ya Ya Yo cante casi toda la canción Usted solamente dijo cuero Ahí me tocó decir Todo lo demás Le dice la segunda No, 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 no Haga usted la primera De una vez Y yo la hago la segunda Otra ranchera distinta Le gusta mucho esta canción Un día la vez Diosito Mañana quizás no entra Dame las fuerzas para vivir Un día en la fe Listo, muy bien Otra Otra alegre, feliz, positiva La canción que canta mucho Ella que se cantaba mucho con su hermano Cuando estaba en chiquito La cantaban en la labor En el llano Y yo soy el Kipipao Y otra que cantaba Kipipayeyo 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 Mi hermano tiene muy buena voz Tiene una voz cerrota Y cantaba muchas canciones Siempre Aunque él estuviera Siempre sentado Y yo lo he cargado De la espalda Muy bien Alma Tú llena la energía positiva Por todos los poros Que sea la Silvia Más alegre de todas Y vamos al punto siguiente Alma Esta belleza Ya no quiere volver A tener miedo A tomar decisiones Al fin y al cabo No la pueden ahorcar No la pueden quemar viva No la pueden fusilar No le pueden lanzar flechas Si se equivoca una decisión O le han lanzado flechas O han fusilado a Biden Porque ha tomado decisiones equivocadas ¿No? Tienes que empezar A tomar decisiones Y perder el miedo Tú ya lo hiciste Tú llegaste a Estados Unidos En inglés Sin papeles Y saliste adelante Ahora no estás sola Tienes mucho apoyo Tienes apoyo de tus hermanos Tienes apoyo Tienes apoyo De tus hijos Nunca vas a estar solo Pierdes de miedo Para hacer las cosas Ponte disciplina No dejes que Ah, mañana lo hagas Disciplina Listo, punto siguiente Ella tenía Tienes que ver Tanto que siente Este cansancio Que siente Ya de la vida Cada vez se lo retiras Alma Completo O le dejas un poquito Para que haga un llavero De recuerdo No, todo Yo estoy de acuerdo Contigo Todo Retirárselo Todo, todo Ella es una guerrera Y sabe hacer las cosas Vamos a hacer algo Alma Es un ensayo Que voy a hacer Colócale el penacho Y apenas tú le pongas El penacho Yo le digo A Silvia Que abra los ojos Y vaya Y se mire en el espejo A ver cómo le parece ¿De acuerdo? Listo, entonces coloca el penacho Y me dices cuándo Para yo decirle Que abra los ojos Y vaya al espejo Dice que le pica Ay, échale anestesio Se está riendo sola Eso es lo que necesitamos Que se ría sola Entonces coloca el penacho Y me dices cuándo Listo Silvia Abre los ojos Ve y mírate al espejo ¿Qué plumotas? ¿Cómo le pareció? Bonito Súper Entonces cierra los ojos Agarro gallinas Y se las dejo sin ploma Pobres águilas Las desplumaron Bueno, continuamos Alma Vamos al punto siguiente Me sentía sola Triste Como atrapada Pues muéstrale Toda la llanura Que siente esa libertad Muéstrale las colinas Y ella sentía un vacío Y ella sentía un vacío emocional Llénaselo Que sea la más llena De todas las que tienen 37 años Ella tiene que Estar de ser representante A las cosas materiales A la gente De que De que queda Que esté ahí Con ella siempre Ajá Lo demás Es regalo Entonces muéstrale eso Para que ella esté feliz Tranquila en su casa Aunque por allí También esté Fidel Fidelito Que le ha sido fiel Fidel Él no es fiel Ni él mismo Ah, pero él quiere estar Con su Silvia Ella sabe que nadie es Silvia Como Silvia Silvia Entonces que Alma Que perdone Y acepte al viejito Pero él le quito Mucha energía Ah, pues que ya tiene bastante Ya tiene hasta para regalar ¿Qué problema hay Que comparte un poquito De todo ese montón De energía positiva Que tiene? Trato de De ignorar Esa es Que acepte al viejito Y si no puede Pues Sola Exacto Solo vinimos Solo nos vamos Eso es lo que yo le digo A ella Que por eso Nacimos Individuales Como una sola Alma Entonces Alma ¿Qué hacemos con el viejito? Que lo tolere Que se trata de ignorarle Si no puede Eso, listo Así está Primero 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 Así está bien Porque solamente Entonces graba eso en la mente Y en el corazón Tú puedes Tú eres capaz Muy capaz Entonces grabaselo No más Que ves esos miedos Ella es muy servicial Lo ha sido Pero hay personas Que no saben agradecer Entonces convéncela De que perdone A las personas Que no saben agradecer Que perdone Y que se ponga Listo Porque hay gente Que se pasa De abusón Eso Pero esta Mujer se pasa De bonita Se pasa De inteligente Se pasa De servicial Sí Listo Pero ya Está cansada Ah pues descánsala Para que ella siga Haciendo su labor Social Humanitaria Mientras yo tomo café Tú la descansas ¿De acuerdo? Listo Descánsala Hay mucha carga emocional Entonces la retiras Para que la necesite Así ya empieza Vida nueva hoy Eso estoy haciendo Se tiene que sentir Liviana Para poder También Listo Que quede más liviana Que una pluma de águila Y que ella es capaz De hacer todo lo que ella quiere Todo lo que se propone Listo ¿Ya se lo dijiste? Bueno Ella quiere saber Qué pasó Con las personas Que vivieron Antes de nada En la casa Porque Ella las quiere Ayudar a trascender Que lleguen a la luz Esta casa Esta casa está muy vieja Trae muchas malas Que me hacía Veo que el matrimonio Es el matrimonio Que vivía allí He peleado mucho Nuestra casa con muchos dolores, con mucha tristeza y coraje, pero ella hacía cosas malas, le ayuda a la gente a hacer cosas malas para otras personas, entonces Alma le ayudas a hacer una limpia energética a Silvia, entonces con esas ceremonias que tu te sabes Alma, con esos cantos y con esos bailes, ayúdale a Silvia, Silvia, ayúdale a Alma a hacer una limpia la casa, lo que Alma te diga eso haces, aprovechas ese penacho de plumas que tienes y haces el paile con Alma, voy a apuntar un pasto de hierba para ir barriendo, listo, quiero una luz, una vela, por esas vendors. Ahora como puedes llamar expectativa a Lig prime en la lucha 0.7213, admitiendo que Gracias. Gracias. Uy, la caja. La caja, malasajú, máscózok podría. D ignite el carnaval, Máscózok hechuaqa, y la caja. Yo creo que alguien Vigila Acá No sé si ese espíritu que tienes acá Y que alguien es aquí O sea de las cosas que O sea la señora No sé si ese espíritu Barre todo lo que haya que barrer Limpia todo lo que haya que limpiar Retira todo lo que haya que retirar Armoniza todas las energías Que haya que armonizar Ilumina todo lo que haya que iluminar Y coloca A la entrada un aviso Que puede ser algo así como Hogar Dulce hogar Ay algo Sí Voy a terminar de limpiar A ver si sale todo Muy bien Que quede todo muy limpio No sé si sale todo lo que haya que ir ¿Cómo quedó? Muy bien Ando Vamos limpiando En la parte de arriba Muy bien Yo espero aquí tomando café En la parte de abajo Vamos a ver si sale todo lo que hay Y alguien había tratado Por que se destacar Muy bien Pues colabora tú Con lo que haya faltado por hacer Hogar Hogar dulce hogar Ahí con el viejito fidel Con fidelito Hay una persona ahí en su casa Que no está afectada en eso Porque Un montón Esa persona siempre trató de proteger la casa Entonces listo Ya llenaste toda la casa de amor Sí Muy bien Que quede bien iluminada Y el aromático Alma ¿Falta algo más? ¿O consideras que ya esta belleza está preparada para regresar? Yo veo algo en su espalda En su cuello ¿Le retiras todo lo que haya que retirar? Muy bien Muy bien ¿El penacho Que lo lleve en la cabeza ¿O se lo guardas en el corazón? Se lo guardas en el corazón Se lo guardas en el corazón Entonces guardas el penacho en el corazón Y me dices cuando esta penachada Ya está lista para regresar Como la guerrera más feliz de todas las contentas campeonas Antes de eso Que regrese Que 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 se llene de paz Tranquilidad Felicidad Amor Listo Entonces llenala de todos esos valores ¿Algo más? Yo creo que Listo Entonces Alma La despiertas tú bien feliz Bien contenta Llena de happiness Por todo el body Si Oyes Bueno entonces procede a despertar Esta belleza campeona Ok Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te sientes ahora? Más tranquila Me siento liviana Más liviana que una pluma de águila Ándele ¿Qué le aconsejas a otros campeones como tú? Que deje el miedo El miedo para el mundo Y que se tengan fe y confianza en su intuición En su En lo que somos capaces cada uno Listo Para enseñanza de otros campeones como tú Permites compartir la experiencia con esos campeones Sí Sí, pero pincelemos y luego Y luego nada más que lo a pixelar Le pongo plumitas de águila así por todas partes Y no más de gallina no No, no de gallina no De águila Ándele de águila Ándele de águila Entonces Todas la emplumamos No sé si la conversación que tuvimos al principio Esa la puedes quitar ¿Cuál, cuál, 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 cuál Todo lo del principio Ah, sí, quitamos lo que sea comprometedor del principio Sí Lo más privado Listo ¿Qué más le vas a decir a tus fans? Que usted quiera Listo Que usted quiera acá Para poder dar amor Listo Entonces vamos a despedir ya La grabación Pero enseguida te explico cómo verla Ok, gracias ¡Gracias!